¡A la BIM BOMBA! ¡Nei! ¡Nei! ¡Ra, ra, ra! Así avanza Nayarit. Este gobierno ha invertido con inteligencia. Con la correcta aplicación de los impuestos, la gente de Nayarit disfruta de más y mejores espacios, uno de ellos en lo educativo. La educación es la llave maestra que abre todas las puertas y por ello, otro compromiso cumplido con las familias del Estado es la construcción de un nuevo instituto tecnológico. Ney González supervisó este centro educativo ubicado en Jala para todo el sur de Nayarit, el cual registra un avance del 90%. La gente le tiene mucha desconfianza a lo que dicen los políticos. La gente escucha a los políticos y pues, como hablamos bonito, hablamos bien, la gente nos aguanta, pero no necesariamente nos cree. Es necesario obras como la que hoy venimos a supervisar para que la gente vuelva a creer en la política y en los políticos, para que la gente vuelva a confiar en que sí hay políticos bien intencionados. Infraestructura para un Nayarit competitivo, la obra pública estratégica, la que Nayarit necesita, multiplicadora, que genera empleos cuando se construye, pero muchos más cuando ya está funcionando. Son la gran esperanza que tenemos de rescatar la economía del sur que tan estancada se encontraba. ¿Cuál fue el reclamo que me hicieron cuando vine como candidato a gobernador hace cinco años? La economía. Estamos muy pebres, decía la gente de Jala y de todo el sur. Nos propusimos, decíamos entonces, lo seguimos diciendo ahora, de que si fuera a llover, dijo, si va a llover que llueva parejo y nos mojemos todos, no nomás los políticos. De eso se trata. El TEC del sur es justicia social. Los valores son los cimientos de una sociedad íntegra, trabajadora y competitiva. Y Nayarit vive con valores que se fortalecen en las aulas. Ney González y Charo Mejía han elaborado una agenda donde esto se impulsa. Podemos tener todas las obras estas que se construyen. Si no hay buenas raíces, de nada serviría. Los nayaritas tenemos valores. Somos generosos. Somos buenos anfitriones. Somos gente derecha. Somos gente de bien. Así vive Nayarit con valores. Los valores son los verdaderos cimientos de este edificio que pronto vamos a venir a inaugurar. Ya para el día 23 que inicia el ciclo escolar, primero Dios, para el día 23 que inicia el ciclo escolar del TEC del sur, vamos a venir Charo y su servidor. Vamos a invitar a algún chipocludo del DF para que venga también a acompañarnos aquí a la inauguración de esta, la primera etapa. La etapa histórica, la de la confianza, la de agarrar confianza, la de la semilla, lo que hará la diferencia en Jala y en todo el sur de Nayarit. Así estamos trabajando, sin distingos de partidos y haciendo un buen equipo y así los queremos ver a todos. Echen su energía, toda su mejor energía posible, échenla sobre la mesa, apuéstenla. Apuéstenla que al sur de Nayarit, este año y dos meses que nos quedan a los dos de gobernantes, sean los mejores en toda su historia. Y que estas obras les den la esperanza de que la familia pobre no herede pobreza, de que la familia pobre rompa el círculo de la pobreza. Hechos y cuentas claras es lo que ha entregado Ney González. Solo así le vamos a devolver confianza al pueblo, a la gente, en sus políticos. La gente ya sabe que en las políticas hay muchas mentiras. Se dice que se va a hacer una obra, se promete y no sucede. Yo entiendo que a veces no suceda porque cambia la economía mundial, porque hubo recortes presupuestales. Pero habiendo dinero, tiene que haber la obra. En mi gobierno, en cuatro años y diez meses que llevo de gobernador, ya casi llego a cinco años, cuatro años y diez meses que llevo de gobernador, la obra pública en Nayarit, en agua, drenajes, plantas de tratamiento, carreteras, clínicas, hospitales, en todo sentido, equivale a cuatro gobernadores. Yo apenas llevo cuatro años y diez meses. Lo que hemos hecho de obra pública equivale a veinticuatro años, es decir, a cuatro sexenios, solo en cuatro años y diez meses. ¿Qué hacían antes con el dinero? No sé. ¿Dónde invertían el dinero antes? No lo sé. Para eso hay órganos que lo investigan. Lo que sí sé, y lo sabe el pueblo, es que con el apoyo del gobierno federal y con una relación respetuosa, productiva con los gobiernos municipales, ahora la gente sí sabe dónde está quedando su dinero, aquí en el TEC del Sur. Nos veremos. Gracias a todos. Gracias a todos. No importaba cuánto calor o qué tan fuerte eran los rayos del sol, para la gente de Jala era un día de fiesta. Fue su gobernador cumplidor, una vez más, estaba en sus tierras para ratificar su cariño y amor por el sur de Nayarit. Las muestras de afecto fueron por igual a Ney y Charo, quienes recibieron algunos obsequios. A Jala sí conviene venir. A ver, que la tele vea qué sabroso es Jala. Y si me escriben por el Facebook, les digo cómo se llamaban estos panes antes. El contacto directo con su gente permitió al gobernador y su esposa, como es su principal característica, escuchar de manera personal las inquietudes de su pueblo. Y firme en su objetivo de seguir haciendo familias felices, hicieron lo propio al dar respuestas concretas a quien se lo requirió. ¡Gracias! ¡Gracias!